¿Sabías qué significa una cirugía segura? En el mundo entero se cometen errores al realizar un procedimiento quirúrgico por identificación inadecuada del paciente, paciente incorrecto, por el sitio incorrecto de la cirugía o por dejar olvidado a veces un instrumental dentro del mismo. Por eso, la acreditación JCI es tan importante para el Hospital Metropolitano por las más de 1.200 medidas que cuidan hasta el último detalle. Lo hacemos por ti. Gracias por ver el video.